Bienvenidos. Como os dije en el vídeo anterior, hoy toca Algoritmos. Comencemos. Estamos rodeados de robots, máquinas que hacen cosas maravillosas. Anteriormente vimos que para comunicarnos con los robots necesitamos programarlos. ¿Pero qué es un programa informático? Es un conjunto o serie de instrucciones mediante el cual se dice a cualquier sistema programable cómo ha de realizar un determinado trabajo. La fase del proceso de programación comienza con el análisis del problema. El problema debe estar bien definido si se desea llegar a una solución satisfactoria. Una vez diseñado y analizado el problema, se comienza con el diseño del algoritmo. ¿Qué son los pasos para resolver un problema? El algoritmo recogerá una serie ordenada de instrucciones para dar solución a un problema planteado. En la codificación es el algoritmo traspasado al ordenador o sistema programable a través de un lenguaje de programación. Con la depuración se comprueba el programa y se corrige los errores encontrados en la etapa anterior. Si hubiese algún error, se tiene que regresar hasta la etapa que sea necesario para que la solución sea la que el usuario requiere. Y por último, en el mantenimiento, se incluyen los manuales que se hacen para una mejor ejecución del programa. Ahí se explicará cómo usar el programa, además de la actualización si el usuario tiene la necesidad de quitar o poner algo. Un algoritmo es una serie de instrucciones ordenadas que dan solución a un problema. Hemos dicho que nuestros ordenadores solo siguen estos pasos, por tanto, estas instrucciones serán de tal forma que si partimos de un estado inicial input y seguimos al pie de la letra esas instrucciones vamos a conseguir un resultado deseado, un output. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo, pero con tal de que siga los pasos correctos va a llegar al resultado deseado. Ahora piensa en ese aprendizaje, esa forma de solucionar el problema se puede aplicar a muchas cosas y que mucha información que compartimos viene organizada en secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo en el que los ingredientes son el input y el output es el postre terminado. El algoritmo nos indica cómo pasar de un estado a otro. Si secuenciamos instrucciones de las cosas que realizamos, podemos generar algoritmos por todas partes. Como ducharse, cepillarse los dientes, freír un huevo, cambiar una bombilla, realizar una suma, hacer un avión de papel, enviar un WhatsApp o incluso realizar un vídeo de TikTok. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el porqué. Esto es sumamente importante porque nuestro interlocutor no entiende nada de nada, pero sí de seguir millones de instrucciones por segundo. Por tanto, para programar nuestros sistemas debemos utilizar algoritmos. Te recuerdo que no son más que una secuencia ordenada de instrucciones simples. Veamos dos formas para representarlos, a través de pseudocódigo y de diagrama de flujo. En el pseudocódigo, la secuencia de instrucciones se representa mediante frases y en el diagrama de flujo, la secuencia de instrucciones se representa mediante gráficos normalizados. En el pseudocódigo se utilizan palabras esquematizadas para explicar cada proceso. Se puede decir que es un código propio de cada persona, por ello, tu pseudocódigo y el de tus compañeros en la misma tarea no serán exactamente iguales. Para realizarlos puedes utilizar papel y boli o cualquier procesador de texto que utilices. Veamos el ejemplo de la tarea lavarse los dientes expresada en pseudocódigo. El proceso sería, coges la pasta, destapas la pasta dental, coges el cepillo, aplicas pasta dental, cierras la pasta dental y la dejas, abres el grifo, llenas el vaso de agua, cierras grifo, mojar el cepillo, te frotas con el cepillo, te enjuagas la boca, enjuagas el cepillo y lo dejas y te secas la boca. El proceso se ha descrito lo más detalladamente posible. Ahora veamos el otro sistema de representar algoritmos, mediante un diagrama de flujo, también llamado flujograma de procesos o diagrama de procesos. Es la representación gráfica de un algoritmo, por tanto, representa la secuencia o pasos lógicos para realizar una tarea, mediante unos símbolos normalizados. Se usan determinadas formas para cada una de las instrucciones. Uniendo estas figuras mediante flechas, pueden explicar la secuencia de pasos. Dentro de los símbolos, se escriben los pasos a seguir. Un diagrama de flujo debe proporcionar una información clara, ordenada y concisa de todos los pasos a seguir. Se usan para que, antes de hacer un programa informático, se analice lo que tiene que hacer un robot, un proceso industrial, etc. Vamos a ver la simbología utilizada en los diagramas de procesos. La primera figura, el rectángulo, con las esquinas redondeadas, se utiliza para indicar el inicio y final de un diagrama. Del inicio solo puede salir una flecha y al final solo puede llegar una. Flujo. Mediante flechas, se indica el seguimiento lógico del diagrama, esto es, el orden de ejecución de las instrucciones, de los pasos. La entrada a generar, es la entrada de datos sin especificar el origen. Las instrucciones de entrada de datos por teclado, indican que el programa debe esperar a que el usuario tecle un dato que se guardará en una variable o constante. La acción general, realiza acciones como asignación de datos a variables como los cálculos. Ese círculo representa un conector, indica el enlace de dos partes de un diagrama. Decisión, realiza la comparación de dos datos y dependiendo del resultado, si se cumple o no, se sigue por un camino o por otro. Y la salida general, indica la representación de uno o varios resultados, mostrándolos por pantalla, vía impresora, sonora... Aquí te dejo algunos ejemplos de algoritmos resueltos. Presta mucha atención, pues el diseño del algoritmo es una etapa decisiva en programación, ya que de ella depende en gran medida el correcto funcionamiento del programa. En estos ejemplos puedes parar el vídeo y analizar tranquilamente el pseudocódigo y diagrama de flujo que se te muestra. Determinar el área de un cuadrado. Comprobar si un número es par o impar. Cocinar un huevo para otra persona. Y comprobar si una lámpara está fundida para comprar o no una nueva. Ya sabes realizar algoritmos, ahora tenemos que comunicárselo al ordenador o sistema programable. Para ello tenemos que hablar de lenguajes de programación, código fuente, código máquina y algunos términos más. De todo ello hablaremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en Aprendo en Casa. Gracias. Gracias. Gracias.